Ustedes saben que como consecuencia lamentable de este conflicto que lleva 40 años han desaparecido muchos saharauis, han muerto muchos saharauis bajo la represión de Marruecos, algunas familias de una manera muy violenta bajo el bombardeo con bombas de Napa, pero muchos han desaparecido sencillamente fueron detenidos a comienzos del conflicto, años más tarde y desaparecieron en las cárceles marroquíes hay más de 700 personas hoy, no se sabe dónde están y los familiares de estas familias, de estos desaparecidos los miles que también fueron víctimas de la guerra se constituyeron desde el principio del conflicto como una asociación asociación de saharauis, de familias desaparecidas en este conflicto a FAPRADESA y es una asociación que va recorriendo al mundo, sobre todo en Europa denunciando las violaciones de derechos humanos y son los interlocutores de este sector de la sociedad afectados de una manera directa por este conflicto entonces ellos han decidido otorgar un reconocimiento de la FAPRADESA que se hace a nivel del continente latinoamericano en Europa han habido muchas actividades, muchos actos en África también, donde la FAPRADESA ha hecho entrega de diplomas y reconocimientos de este tipo, pero es el primero que se da en América Latina y para mí es un honor poder entregarlo directamente a un combatiente, a un defensor de los derechos humanos a un defensor de la lucha del pueblo saharaui y a un gran amigo de la causa saharaui y mío también Sergio Calderón ¡Gracias! ¡Gracias! Le damos la palabra a nuestro señor Queridas compañeras y compañeros cuando hablí hace algunos días me señaló sobre esta iniciativa por supuesto la consideré excesiva, inmerecida y lo digo sinceramente porque todavía en lo que a mí respecta por lo menos es muy poco lo que hemos hecho sin embargo me constituye como para cualquier persona como todos los que estamos acá preocupados por la defensa de los derechos humanos de nuestro país y de cualquier otra parte del mundo un estímulo inmenso y un honor gigantesco recibir una consideración de esta naturaleza por los aportes que hayamos podido realizar de esta manera que ya tendré la oportunidad en su momento tal vez la vida nos permita hacerlo directamente en los campamentos pero mientras tanto a través de nuestro embajador transmitirá a la agrupación de familiares de presos desaparecidos saharaui la inmensa gratitud y el inmenso honor que para mí constituye este gesto que ellos han tenido y permítame un par de breves comentarios los que somos mayores acá y hay entre nuestros compañeros que han venido a la reunión personas de distintas generaciones sabemos que en Chile como en América Latina hubo otra época en que la solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo era parte de nuestra vida roguidiana no solo de un grupo reducido de personas de izquierda sino que parte de la vida roguidiana incluso del pueblo de Chile algunos de los que estamos aquí marchamos porque están en las calles de Santiago de los paraíso en memorables jornadas y no éramos solo un grupo de personas que conocíamos la política internacional eran muchos trabajadores muchos estudiantes muchos ciudadanos con un incorriente que tenían conciencia de lo importante que era vivir en un mundo que finalmente como se han dicho tantas veces entre otras en el trastetango el mundo un pañuelo y lo que hagamos por cualquier pueblo del mundo ya lo sabemos los chilenos más que nadie también otros pueblos del mundo lo pueden hacer por nosotros lo hicieron durante tantos años por nosotros fíjense que como son las cuentas de la vida yo por lo menos la primera vez que escuché hablar del pueblo saharaui y del Frente Polisario como vanguardia de esta lucha fue cuando empezaron a retornar algunos exiliados no todos llegaron a fines de la dictadura no llegaron antes porque las líneas empezaban a aparecer ahí y empezaban a contarnos de toda su historia como un pueblo del que nunca nosotros habíamos yo por lo menos escuchado una sola palabra y un Frente del que no sabíamos por qué se llamaba o no se llamaba Frente Polisario daba una lucha y que esa lucha lo había llevado a tener presencia en algunos países de Europa y que esta organización que luchaba en el norte de África en el Sahara por la Sahara en aquella época había tendido una mano al exilio chileno y le presentaba en algunos países incluso alienas democráticos progresistas que después se transformaron ellos en estos países también en grandes aliados de la lucha del pueblo chileno o sea nosotros recibimos en los años 75 76 77 80 etc en aquella época cuando había muchos conciliados chilenos deambulando por todas partes del mundo y particularmente en Europa una soledad expresa de la solidaridad progresaria a nombre del pueblo saharau y así conocimos esta noche y yo por lo menos me fui enterando me fui conociendo de estas experiencias que nos contaban nuestros compañeros y compañeras que volvían del exilio después mi gran amigo Esteban Silva fue quien me vinculó a la asociación que hoy día se reúne acá y para mí ha sido muy grato compartir con un viejo amigo donde tenemos muchas diferencias en la política chilena pero grandes diferencias en la política internacional en general y esta lucha noble muy especialmente nos ha unido y a mí me alegra mucho que suceda así en virtud de eso tuvo la posibilidad de conocer viajar estar en los campamentos y estar incluso parte del territorio liderado por la lucha militar en la propia en el tercio del territorio de la raza que pertenece todo el día bajo la hegemonía del frente polisario de la propia raza a este lado del muro de la vergüenza que construyeron los marroquíes tuve la posibilidad de estar en el congreso del frente polisario y constatar cosas maravillosas constatar que un pueblo que profesa la religión musulmana tiene un inmenso respeto por sus mujeres de una dignidad impresionante como las mujeres líderes del frente polisario de la raza ministras dirigentes pude conocer la experiencia de como ellos ya nos contaba a ellos y ustedes lo saben perfectamente son entiendo que de las dos naciones de todo África y desde luego la única África del Norte que ahora española porque fueron durante muchos años colonia española pudimos conversar con mucha gente y intercambiar es muy impresionante estar a esta distancia y poder compartir el mismo idioma y poder saber como efectivamente es un pueblo que profesa la igualdad el respeto la dignidad entre sus miembros donde no hay diferencias de género donde efectivamente se respira un aire de un pueblo que en circunstancias tan duras tan difíciles tan extremos ha sabido además ser un pueblo profundamente formado profundamente construido en valores de la solidaridad de la igualdad de la dignidad de la dignidad de la dignidad Gracias.